Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Continuando con nuestra trayectoria de invitados especiales de orden internacional, este rato es el turno del ingeniero agrónomo Santander Perluz Bolaño. Él es especialista en temas agrosocio comunitarios y en redes y sociedades de comunicación en su país, Colombia. Bienvenido Santander. Bueno, buenos días John Eloy. La verdad es que a mí me complace mucho, muchísimo, tener esta oportunidad de estar con ustedes en Mesa de Análisis. Como decía, sí, evidentemente nuestro propósito en Agricultura Caribe es procurar que la sostenibilidad inunde a toda Latinoamérica, que los productores de alimentos en nuestros países tengan un feliz encuentro con todos los que manejan, digamos, la tecnología, la forma de producir de una mejor manera estos alimentos. Esa es nuestra tarea permanente. Muy bien, Santander, el concepto de Agricultura Caribe, ¿qué es? ¿Pudieras, por favor, resumirnos brevemente? Bueno, la verdad es que yo estoy situado en el Caribe colombiano, en Barranquilla, frente al Mar Caribe. Inicialmente surgió la idea de colocar como agrocultura, pero pues encontré con que ya había una agrocultura en Cartagena y tocó colocarle agrocultura Caribe, ¿cierto? Para diferenciarnos. Pero Caribe no solamente implica que nosotros tengamos una influencia solamente en la costa Caribe nuestra. Siempre nació esto con el propósito de tratar de enlazar a toda Latinoamérica y lo vamos logrando, de hecho. Ese es el propósito nuestro, que los países amigos que están en la zona andina también en este momento, pues cuando si vemos las cosas un poco más magro, están ubicados en última instancia en el Caribe, en el mundo, ¿no? Entonces, es la idea, es la idea de que todos tengamos y bebamos de la fuente que necesitamos beber y lo transmitimos a través de Agrocultura Caribe, de mesa de análisis, de todo, porque estamos con las puertas abiertas para que todos trabajemos juntamente. Quiere decir que Agrocultura Caribe es una red que agrupa a personas de diferentes, bueno, obviamente colombianos y de diferentes países ahora también, que promueven el ambientalismo, la agricultura orgánica, agroecológica, la agricultura urbana y todas las buenas prácticas de agricultura para que tendamos hacia la sostenibilidad. Confirma, por favor, Santander. Sí, evidentemente. Incluso aquí han tenido presencia a través de Agrocultura Caribe, América Latina ha escuchado a Francisco Escobar, que es una persona muy importante en el Ecuador en cuanto a la producción de huertas, tanto caseras como huertas, en su significado real. También hemos tenido a Ángel Llerena, el doctor Ángel Llerena, eminente ingeniero agrónomo, prácticamente nominado, candidato a la nominación de premio Nobel por su trabajo en fisiología y trabajo denodado en banano. También tenemos en el Ecuador, y ha estado con nosotros, el doctor Mariano Montaño, el hombre de la agricultura biogénica, que se desarrolla ahí con el pensamiento tropical, en toda la, el guayas. Y hemos, tenemos personas de México, de Argentina, de Colombia, de otros países de Latinoamérica, incluso de España. Este próximo domingo vamos a tener a Mujilán Magentirán de la India, un botánico también, que afortunadamente habla español, entonces eso nos permitirá tener contactos con él para que todos en Latinoamérica escuchen las experiencias de la India y como una persona que, bueno, evidentemente le hizo su posturado en México, y por eso habla español. Entonces, pero lo importante de todo esto es que la agricultura, que está nominada, es así, hacerla que alimenta el mundo. Y yo siempre he dicho que nosotros los ingenieros agrónomos o los agricultores, si bien es cierto que tenemos el deber de alimentar el mundo, no nos da, nada nos da el derecho de enfermarlo, es cierto. Y esa es la iniciativa de Agricultura Caribe, de permitir que nosotros tengamos esa posibilidad de ofrecer alimentos sanos a través de los productores, que no necesariamente tienen que ser grandes productores, los pequeños productores son los que en un 70% alimentan el mundo. Y esto, al mismo, nos vamos a detener un poco trabajando con los pequeños productores también. O sea que se orienta en todo caso las acciones que ya vamos a estar conversando en el siguiente bloque, en cuanto a la estructura y las acciones como tal. Estamos conversando con el ingeniero agrónomo Santander Perluz Bolaño sobre la temática de Agricultura Caribe. Este momento de un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante, colegios. ¡Suscríbete al canal! Este análisis de Agricultura y Desarrollo. Hoy estamos en una entrevista internacional con el ingeniero agrónomo Santander Perluz Bolaño. Él es el directivo de Agricultura Caribe, que es una red internacional ya que promueve la sostenibilidad, la agricultura sostenible, en todas sus formas y estrategias de trabajo. Santander, ¿podrías comentarnos un poco cuál es la estructura y las acciones que Agricultura Caribe viene realizando? Adelante. Bueno, mira, algo que comenzó en radio y que tocaba luchar con la problemática de una emisora en decadencia, se fue consolidando. Yo comencé solo con esa idea. Incluso cuando yo terminaba mi carrera de agronomía, escuchaba mucha radio y escuchaba las noticias del sector agropecuario y generalmente los periodistas no sabían ni de geografía de Colombia y tampoco sabían de la temática como tal. Leían cosas y leían muchas imprecisiones. A mí me surgió la inquietud de dedicarme, de ir a estudiar periodismo. Pero bueno, seguí en la agronomía y me encontré con el periodismo porque mis amigos periodistas en Barranquilla me invitaban a que trabajara con ellos. Dicen, no señor, yo voy a hacer mi propio programa. Inicialmente de noticias agropecuarias. Posteriormente fui buscando más bien opiniones, digamos conocimiento que fueran construyendo esa necesidad que tenemos todos de que América Latina trabaje en el campo con el conocimiento sobre los recursos naturales. Porque últimamente los economistas decían que ningún país podría pretender ser rico o alcanzar riqueza, generar riqueza con base en recursos naturales. Pero últimamente había escuchado a Pacundo Manes, un argentino que es médico, y decía que si bien es cierto que no son importantes los recursos naturales, de la industria, pero sí el conocimiento aplicado a los recursos naturales. Ahí le encuentro mucho sentido a lo que estamos haciendo. Yo creo que esa similitud entre lo que sucede en el suelo. Nosotros necesitamos crear un suelo sano. Claro que esto es posterior, vamos a hablar de esto posteriormente. Fue consolidando Agricultura Caribe. Después ya entré a Facebook a hacerla por redes sociales, por Zoom. Ya estamos en un proceso de formación de una estructura mucho más grande. Hoy estamos tratando de que Agricultura Caribe, bueno, es los sábados, los domingos, vamos a comenzar un programa de Agricultura Caribe también los viernes, como conferencia, no como entrevista, como conversatorio, no como conferencia. Y yo hago a través de cuatro emisoras esparcidas en la costa norte colombiana cinco minutos en donde hago comentarios sobre cómo debería ser nuestra postura frente a la generación de alimentos sanos y cómo inciden en nuestra salud. Entonces, hoy, antes te digo, hoy tenemos ya contacto, no contacto no, estoy trabajando con un amigo de San Cristóbal, Venezuela, y él le ha dado más vida a la presencia de Agricultura Caribe en las redes sociales. Entonces, hoy estamos usando Stranger y estamos haciendo algo mucho más cercano a la televisión, pero el propósito es ese, llegar a la televisión. Muy interesante. Y en esto es importante cómo Agricultura Caribe, al generar esta red, se enlaza con otras redes, ¿no? Es hablándolo en términos realistas. Y en ese sentido es que se relaciona luego con la RUAL, ¿no? Y es donde hemos podido escuchar estos interesantes mensajes, estas cápsulas que genera Agricultura Caribe y que motivan a todos los actores y sectores del quehacer agroproductivo. Adelante. Sí, indudablemente, ahí a través de Francisco Escobar, encontré una serie de personas, tanto en Argentina, como en Costa Rica, como en Colombia, con los cuales pudimos interactuar. Y yo creo que hay que volver a insistir en RUAL, porque RUAL no solamente está garantizando un poquito de soberanía alimentaria, sino también seguridad alimentaria. Pero hay que partir de la base de que el alimento, como decía Hipócrates, que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Entonces, la agricultura como tal y la agronomía deberían, diría yo, que en el futuro, en el siglo XX, podrían constituirse como la medicina del futuro. Muy bien. Digámoslo así, abiertamente. Interesante, interesante en esto, es importante destacar el hecho de que la RUAL, que es la red urbana de agricultura latinoamericana, da la pauta como para poder enlazar países hermanos, enlazar investigadores, profesores, productores urbanos, inclusive de agricultura, urbanos y periurbanos. En este sentido, es importante que personas como, en tu caso, Santander, están permanentemente impulsando, aupando esa interacción entre todos los actores y sectores. Adelante. Sí, es indudable. Yo digo que es que la RUAL y la huerta casera desempeñan un papel, un rol tan importante en la sociedad, no solamente desde el punto de empezar a manejar la producción de compox, la producción de abono, eso le quita una cantidad de contaminantes, ¿cierto?, que se manejan y se negocian acá a través de los acuerdos entre los estados y contratistas particulares, pero que definitivamente van a un cielo abierto, a un solo botadero, por decirlo de alguna manera. Acá se aprovechan todos esos materiales orgánicos, productos de la cocina, y pues estarían cerrando un círculo. Pero lo más importante en todo es la producción de alimentos, frutas, verduras, que inciden directamente en la salud de las personas. Muy interesante, Santander. Estamos conversando con el ingeniero agrónomo Santander Pertuz Bolaños sobre agrocultura caribe. Este momento de un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sonia. Ya en nuestra parte final del programa de hoy, dedicado a agrocultura caribe, hemos estado conversando con el ingeniero agrónomo Santander Pertuz Bolaños. Él es un especialista en agro-socioeconomía y difusor del ambientalismo, de la agricultura sostenible, de las buenas prácticas en la agricultura. ¿Hacia dónde vamos, Santander, con agrocultura caribe? Adelante. Bueno, el propósito es que logremos cerrar el círculo, que haya un círculo entre la producción de alimentos, pero fundamentalmente el cuidado del suelo. Es decir, nosotros debemos cuidar el suelo, así como debemos preocuparnos por el cuidado de nuestros intestinos. Ya decía Hiromi Shinya, que estamos empezando a darnos cuenta que es una gran futilidad estar haciéndole una guerra a los microorganismos, porque con ello estamos viviendo un momento difícil para los intestinos nuestros. En una época de la enfermedad del siglo XXI, es la disbiosis. Casi todo el mundo tiene problemas de cobro. Entonces, si el intestino está enfermo, hombre, nosotros por supuesto que vamos a estar enfermos. Si el suelo está enfermo, también van a estar enfermas las plantas que producen. Y por ende, nosotros nos va a transmitir, a través de nuestras plantas, nos va a transmitir lo que se llama el hambre oculta. Hoy sabemos que hay una conexión, se dice, los expertos dicen que hay una conexión y una correspondencia entre un suelo sano y el hombre sano. Si el suelo se enferma, se enferma el hombre. Y la visión nuestra es encontrar que el hombre como tal entienda esta ecuación, que haya salud en las plantas, que hay un fenómeno que se llama trofobiosis. Correcto. Y que si ese fenómeno se da en las plantas, porque tiene toda la tabla periódica, por decir así, en el suelo, a su disposición a planta. Y por lo tanto, eso incide también en nuestra salud. Ese es el propósito de que entendamos ese tema. Quiere decir que esa ecuación que mencionaste, esa relación suelo-planta-animal-humano, de alguna manera, por economía circular, necesita reeditarse y cerrarse, a efectos de que la producción realmente, pues, sea, o perdure a través del tiempo. Más aún ahora que se trabaja, a nivel internacional y mundial, el concepto de una sola salud. Cuando la biodiversidad está en buenas condiciones, es lógico que el ser humano va a tomar de esa biodiversidad plantas y animales para procesarlos para su consumo. Y ese consumo, pues, obviamente será sano, inocuo, trazable en estos tiempos, y que esté originado a partir, en este caso, si hacemos agricultura en grandes proporciones, de un suelo sano. En esto, el trabajo de Agricultura Caribe es muy interesante. ¿Tienen diseñado alguna estrategia para el 2021 que podamos comunicarla, socializarla ahora? Adelante, Santander. Sí, evidentemente. Nosotros tenemos el propósito de tener un canal con una programación diaria, con una programación diaria a través de Agricultura y acuerdos, digamos, mesa de análisis, puede pasar un día a un programa a través de Agricultura Caribe y tener ese tipo de información. Ese es nuestro propósito. Pero bueno, es que yo quiero, digamos, insistir en un tema. Hoy hablamos mucho de agricultura orgánica, hablamos mucho de inocuidad, pero hay algo que es importante. Para que haya inocuidad, tiene que haber, para producir productos nutracéuticos, que es el propósito de los nutracéuticos, también tiene que haber inocuidad. ¿Cierto? No puede haber inocuidad si no hay productos nutracéuticos y no puede haber productos nutracéuticos si no hay inocuidad y salud de los otros. Y de allí que derive hacia la nutrigenómica, que en un momento determinado se asocia con las tendencias futuras y están relacionadas ahí con el tema de los alimentos inteligentes, los alimentos que son obviamente diseñados por nosotros los agrónomos a efectos de que sea la terapéutica, como decía Hipócrates, ya lo mencionaste tú, que tu alimento sea tu propia medicina. Pero no solamente Hipócrates decía eso, hay algo que no se ha dicho, que no se le ha dado mucha despliegue. Dice que quien no sabe de nutrición no tiene por qué comprender las enfermedades del hombre. Esto lo dice Hipócrates también. Entonces, queremos necesariamente, nosotros los ingenieros agrónomos, los productores de alimentos, tenemos que saber de nutrición, pero tenemos que saber por qué la gente, el consumidor entendido de hoy, compraría un tomate. No compraría un tomate porque es la costumbre, porque tiene el licopeno, que con eso evitaría cánceres, o las crucíferas que tienen sulforofanes, ¿cierto? Todas estas cosas hay que saberlas necesariamente, John. Sí, muy bien y muy interesante que haya estos espacios para poderlos compartir con la comunidad, la sociedad, para que este, al ser un canal educativo, sirva con esa finalidad. Se nos ha terminado nuestro tiempo, Santander. Por ahora, esta es una primera entrevista. Vamos a seguir la pista de todas las actividades de agrocultura caribe. Tus impresiones finales para nuestro público mundial prácticamente ya. Adelante. Sí, indudablemente, John, que esto es una gran apertura, ¿cierto? A esa posibilidad. Ya el horizonte está ahí puesto para que como una hoja de ruta que ustedes engrandecen también con este tipo de programa, mesa de análisis, agricultura, sea realmente apoyado y que la gente tenga que se dedique a estudiar esto, a internalizar, porque la salud de los pueblos no depende solamente de quien vende medicamentos o demás, porque mire, la tendencia, John, la tendencia en el mundo de hoy es no a curar enfermedades, es a fortalecer las condiciones físicas y mentales de las personas y eso se logra con un suelo sano, para no decir con alimentos sanos, con un suelo sano, se logra esto. Entonces, yo lo felicito realmente porque este programa tiene el soporte de una universidad que también es grande en el Ecuador y que es grande en Latinoamérica y lo felicito al Ecuador porque tiene muchas iniciativas en este sector. Ahí está con la idea del doctor Mariano, con esa posibilidad del nitrógeno bien expresado y la proteína bien conjugada, ¿cierto? Esas son cosas interesantes que nacen en su país y que ustedes están tratando también o que ustedes están impulsando. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Han sido las palabras de Santander Pertuz Bolaño, ingeniero agrónomo de la red Agrocultura Caribe. Muchas gracias a ustedes por su sintonía semana a semana. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que se encuentren muy bien. Muchas gracias.